Música 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 Cuando la conocí, decías que es muy, se ve muy presa, muy payasa, no? Así fue primera instancia, la pasamos muy bien, eran momentos muy agradables, no? Porque te hacían querer más, seguir viéndola, volver a verla. Entonces son esas famosas mariposas, no? Que vas sintiendo que te van haciendo cosquillas. Es un amor que permanecerá por siempre. Cris tiene una, yo siempre se lo he dicho, es muy espontáneo. Yo creo que esa es clave en una mujer. Que te haga reír todo el día, que sus ocurrencias salgan así, con toda naturalidad, no, eso no tiene presa. De esos que jamás se borran. Esta es la H. Ah, ok. El 19 fue un día que nos conocimos. Sí. Y este plasma su fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento. Y el plasma la mía. Es una pareja con un cariño especial. Para empezar a mí no me gustaba el fútbol. A decir verdad, no. O sea, yo era un pueblo pues, y ahorita pues es todo lo contrario. Ahí empieza la etapa del enamoramiento, en el que pues poco a poco vamos encontrando cosas muy en común. Y pues la cosecha del amor, ¿no? Los detalles, las palabras, el estar uno con el otro. Y pues bueno, han sido muchas adversidades que nos tienen hoy por hoy aquí. Siempre dispuestos a sortear cualquier prueba. De las cosas más complicadas fue, no tiene mucho, ¿no? Lo de mi situación. Creo que fue, este, difícil. Son como pruebas de amor, ¿no? Y sin duda alguna me quedó claro, ¿no? Es que si sabía que me amaba ahora no es el triple. Los obstáculos son los que te hacen ver realmente si la persona es la correcta o no. Nos tenía que pasar, teníamos que estar en la vida uno del otro para sostenernos. Y a un hobbit, hoy, más que comprometido. Pues me los voy a casar entonces. En la escapatoria ya se ganó el que en un futuro primero Dios ya se formalice totalmente. Claro, están invitados. Y que venga lo que tenga que venir. ¡Feliz día de San Valentín!